ROCK 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 Escuchame hijo Siempre tenes que poner lo mejor No importa si hay uno o mil personas Cualquiera sea el escenario en tu vida O pase lo que pase tenes que darlo todo Siempre ROCK 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 Fue lo mejor del amor Lo que he vivido contigo Dejo de tu salud, dejas tu marido De película